Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo podemos añadir la caja de comentarios en cada uno de nuestros libros. Puede parecer una cosa obvia, pero en la plantilla por defecto no viene añadido. Fijaros la diferencia. Si yo entro en cualquier página, en páginas no en libros, veremos que detrás del contenido me aparece la posibilidad de añadir un comentario. En cambio, si yo voy a un libro concreto, esa caja no aparece. ¿Vais a ver qué está? No aparece. ¿Por qué no aparece? Bueno, porque la plantilla no han estimado oportuno añadirlo. Como tenemos una plantilla que es Génesis, podemos hacerlo nosotros mismos de una manera razonablemente simple. Es un poquito más avanzado de lo que estamos acostumbrados a hacer, pero vais a ver que siguiendo los pasos es muy sencillo. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es irnos a plugins, añadir nuevo, y vamos a añadir un plugin llamado Génesis Simple Hooks. A ver... Génesis Simple Hooks. Entonces, esperamos a que lo encuentre. Aquí está. Y lo instaláis. Yo lo tengo instalado, me falta solo activarlo. Entonces, lo instaláis y lo activáis. Como yo ya lo tengo subido, lo único que tengo que hacer es activarlo. Vale. Si yo vuelvo a mi página, veréis que no ha pasado de momento nada. Yo vengo aquí a un libro concreto y no tengo la caja de comentarios debajo. ¿Cómo lo añado? Pues fijaros, muy sencillo. Una vez que ya tengo instalado el plugin, me voy a Génesis y me aparece una nueva opción que es Simple Hooks. Entro aquí y aquí me aparecen muchísimas cajitas donde añadir cosas. Vale. No voy a entrar en profundidad, pero cada lugar de estos es un sitio donde podemos añadir código. Entonces, él lo va a añadir por nosotros. Entonces, lo que queremos es que una vez que cargue un libro, una página de libro, queremos que cargue este código. Por lo que en el primero, que es para la cabecera, wp-head, aquí vamos a añadir nuestro código. ¿Qué código? Pues fijaros, este que os voy a pasar, no os preocupéis, este de aquí. ¿Y qué significa este código? Fijaros. Bueno, primero añado simplemente las etiquetas de PHP. Aquí es un comentario de lo que estoy haciendo, por si algún día quiero saber qué he hecho y no me acuerdo. Forzar comentarios en los libros. Y aquí le digo, si la página es una página de limón, quiero que añadas la acción de añadirme la caja de comentarios detrás del contenido. Es decir, aquí en la acción primero le digo el lugar donde lo quiero, que en este caso es después del contenido. Y aquí le digo qué es lo que quiero hacer, que es añadir la caja de los comentarios. Si os dais cuenta, estas son etiquetas PHP, por lo que solo me faltaría darle que ejecute PHP en este hook. Entonces haría clic en esta opción. Simplemente guardo. Y si ahora voy a mi página y voy a cualquier libro, me van a aparecer el comentario de prueba que tengo y la posibilidad de que la gente añada comentarios. En este tengo uno de prueba, pero si me voy a cualquier otro que no tenga ningún comentario, vais a ver que aunque no haya comentarios, la gente sí que puede añadir el suyo. Aquí está la caja de comentarios. Vale, como habéis visto, sabiendo lo que hay que hacer, es fácil. Es cierto que es un poco técnico porque nos toca añadir código. Una cosita más. Una cosa que a mí me ha vuelto un pelín loco es que no me funcionaba cuando quería hacer el ejemplo porque me lo habéis preguntado. ¿Por qué no me funcionaba? Pues os lo voy a decir por si os pasa a vosotros. Y es que aquí, en vez de poner yo Genesis After Content, es decir, que aparezca después el contenido, les decía otro lugar que estoy acostumbrado a poner. Entonces, cuando... que suele venir en todas las plantillas. Como en esta plantilla no aparecía la zona en la que yo lo quería poner, lo que me estaba encontrando es que no me funcionaba y me estaba volviendo loco. ¿Cómo podemos saber cuáles son las zonas que tiene una plantilla en concreto? Pues fijaros, si yo me voy a Plugins, añadiríamos uno nuevo que se llama Genesis Visual Hook Guide. Entonces, si yo lo activo, lo que me hace es lo siguiente. Fijaros, si yo me voy a cualquier página, me voy, por ejemplo, al libro, veis que parece que no ha pasado nada, pero fijaros que aquí tengo un menú que pone Hook Guide. Si yo le digo que me diga las acciones de Hooks, hago clic aquí, me aparecen todos los lugares donde yo puedo añadir contenido. Por lo que aquí, lo único que tengo que hacer es decirle en qué zona quiero que aparezca mi caja de comentarios. Simplemente copiándome esto, lo tendría solucionado. Y yo en este caso he elegido Genesis After Content, porque lo quiero después del contenido. Pero si vosotros quisiérais vuestra caja de comentarios en cualquier otro lugar, lo único que tendríais que hacer es elegir aquí en qué zona lo queréis. Yo he puesto después del contenido, pero vosotros podéis elegir esta misma o cualquier otra. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado, que os sirva para vuestro caso concreto y cualquier duda, aquí me tenéis. ¡Hasta el siguiente vídeo!